Buenas tardes. Este problema es un problema de aplicación de las coordenadas geográficas de un punto sobre la superficie de la Tierra teniendo en cuenta el giro de la Tierra que se produce en 24 horas una vuelta completa. Bien, entonces eso, el que dos puntos tengan diferente longitud, longitud geográfica, hace que haya una diferencia horaria entre estos dos puntos. Nos referimos a la hora del Sol medio. Bien, pues en este ejemplo, ejercicio, dice que en un punto A de la superficie de la Tierra, de longitud 20 grados 10 minutos este, son las 11.15 horas, hora del Sol medio. ¿Qué hora es en ese mismo instante, en otro punto B, cuya longitud es 10 grados 40 minutos o este? ¿Qué hora es en otro punto B, cuya longitud es de 10 grados 40 minutos o este? Muy bien, pues vamos a hacer un dibujito de la Tierra esquemático. Este es el ecuador. Este es el polo norte, el polo sur, el eje de giro. La Tierra, vista desde el espacio, gira en el sentido antihorario, es decir, de oeste a este. Y ahora nos dicen que vamos a pintar el meridiano cero, el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich. Este es el meridiano cero, esto es Greenwich, por ejemplo. Meridiano cero. Es decir, su longitud es cero grados. A veces se pone como la longitud va de cero a 180 grados en el sentido este o bien en el sentido este. A veces eso se pone así para indicar que tenemos tres cifras en el dato de la longitud. Bueno, no vamos a ponerlo de esta forma, simplemente ponemos cero grados. Ahora vamos a dibujar el punto A. El punto A está al este del meridiano cero, al este. Por lo tanto, está tal como estamos dibujando la figura a su derecha. Y vamos a poner, por ejemplo, este punto, el punto A, da igual donde lo pongamos, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, da lo mismo. Incluso lo podríamos poner en los polos. Entonces este punto tiene longitud, la longitud de A, que se suele representar con una letra mayúscula, 20 grados, 10 minutos este. Y en verde vamos a dibujar un punto B, que tiene una longitud que está en el meridiano, 10 grados, 40 minutos o este. Está a la izquierda del meridiano cero. La longitud de A es de 10 grados, 40 minutos o este. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si en A, ¿qué tenemos que hacer para hacer la diferencia horaria? Bueno, pues si en A son las, el tiempo en A, en un momento determinado, son las 11 horas, 15 minutos, 0 segundos. Ponemos el tiempo en ese formato, como en los relojes digitales, para no tener que escribir cada vez horas, minutos, segundos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es calcular la diferencia de longitud. Primer paso. Calculamos la diferencia de longitud entre A y B. Bueno, pues entonces, a ver, L de A menos L de B, en valor absoluto lo podemos poner. Entonces, sería lo mismo que poner L de B menos L de A. Da igual. En valor absoluto. Absoluto. Es decir, si la resta nos da negativo, pues lo convertimos en positivo y listos. Esto será igual a 20 grados, 10 minutos, este, menos, si es este, tiene signo más, si es oeste, tiene signo menos, menos. Como la longitud del punto B es al oeste, pues le ponemos un menos, menos 10 grados, 40 minutos. Y ahora hacemos esa resta. Voy a borrar esto. Continuamos el cálculo aquí abajo. Y con ayuda de la calculadora, ya vemos que esto es menos por menos más, ¿verdad? 20 grados, 10 minutos, más 10 grados, 40 minutos. No hace falta la calculadora realmente, sumando los minutos, 40 y 10 son 50 minutos, y 20 y 10 son 30 grados. 30 grados, 50 minutos, 0 segundos. Como no dan datos de segundos, pues no hace falta que lo pongamos. Bueno, esta es la diferencia de longitudes. En valor absoluto le llamamos delta de L para referirnos ahora a ella en el segundo paso. Ahora calculamos la diferencia horaria que supone la diferencia de longitud. Esa diferencia de longitud. Para ello planteamos una proporción. Decimos, bueno, si la Tierra da una vuelta completa en 360 grados en 24 horas podríamos poner 24 horas partido por 360 grados esto sería una forma de ponerlo pero si simplificamos esta fracción vemos que en una hora gira 15 grados simplificando la fracción. No voy a poner aquí el símbolo de grados ni de horas para no entorpecer el cálculo y esto ¿a qué tiene que ser igual? Pues si tenemos una diferencia en longitudes de 30 grados 50 minutos 30 grados 50 minutos sí, voy a poner los grados sí, voy a poner los grados entonces eso corresponde a una diferencia en tiempo delta de T que será nuestra incógnita voy a borrar esto que he escrito aquí y esta es la proporción que tenemos planteada ahora simplemente tenemos que despejar el incremento de tiempo como 30 grados 50 minutos está dividiendo lo pasamos al primer miembro de la ecuación multiplicando entonces nos queda 30 grados 50 minutos por 1 que es 30 grados 50 minutos y partido por 15 grados si lo ponemos si lo ponemos en forma compleja pues esto es 30 y 50 minutos 50 minutos a ver 30 grados 50 minutos son 30,83 periódico ¿vale? dividido entre 15 ahora está en forma incompleja dividiendo claro una cosa que me queda decir aquí que esto al final va a quedar en horas en horas ya pongo aquí las horas y al dividir esto entre 15 nos sale 2,05 periódico horas bueno y en forma compleja son 2 horas con ayuda de la calculadora 3 minutos y 20 segundos pero minutos y segundos naturalmente de tiempo esta es la diferencia horaria entre los puntos A y B ahora tercer paso segundo paso primer paso tercer paso ¿qué hora marca un reloj ¿qué hora del sol medio marca un reloj en el punto B? fijémonos que está como B está al oeste de A entonces el tiempo en A en B perdón va a ser el tiempo en A menos porque está al oeste de A entonces como el sol aparente el movimiento aparente del sol va de va de de este a oeste cuando ha pasado por B el sol cuando ha pasado por el meridiano de B ya hace tiempo que habrá pasado por el meridiano de A ¿de acuerdo? por lo tanto tenemos que restar esa diferencia en tiempo debido a la diferencia de longitudes ¿a qué es igual por lo tanto? como la hora son a ver donde la tenemos 11 horas 15 minutos 11 horas 15 minutos y 0 segundos restándole las dos horas 3 minutos y 20 segundos podemos poner así 11 15 0 y 2 3 20 al restar eso vemos que de 20 a 0 no podemos restar pero entonces lo que hacemos es poner aquí un 60 y nos queda 40 40 segundos como hemos añadido 60 ahora se lo tenemos que restar 15 menos 1 es 14 de 3 a 14 van 11 11 minutos y de 2 a 11 9 también podemos comprobarlo con la calculadora 11 15 0 menos 2 3 minutos 3 minutos y 20 segundos y efectivamente son las 9 horas 11 minutos 40 segundos lo ponemos así las 9 horas 11 minutos en el formato de los relojes digitales para para clarificar lo que hemos hecho en lugar de poner minutos segundos bueno también podríamos ponerlo así 9 horas 11 minutos y 40 segundos es la hora en B ¿vale? es la hora en B hora del Sol medio en B en el mismo instante que en A son las 11 horas 15 minutos y 0 segundos bueno pues este es el cálculo sencillo del compuesto de 3 pasos que hay que hacer para manejar eso de la diferencia horaria debido a la rotación de la TIR rota una vuelta completa da una vuelta completa cada 24 horas un dato importante para simplificar los cálculos es que en proporción en una hora gira 15 grados bueno pues eso es todo espero que se haya entendido el problema y como se resuelve es muy interesante es un problema que hay que dominar bien para comunicarnos con otra persona que esté situada en un meridiano lejano al nuestro porque la diferencia de horas era importante por ejemplo para ponernos en contacto por teléfono o por Skype o por cualquier otra aplicación de comunicaciones habrá que tener en cuenta la hora que es no solo en nuestra posición sino en la de la otra persona no vaya a ser que la despertemos de madrugada y eso no le haría ninguna gracia bueno pues nada hasta la próxima y espero que os haya gustado el vídeo no le haría no le haría no le haría